¿Qué tal? Podemos tener una final Barça-Madrid, una final Barça-Atlético, pero... Yo prefiero la final Barça-Madrid, sinceramente. No quiero engañar a la gente, pero hay que hablar un poco... Hay que hablar de la flor de Koeman. La flor de Koeman. Me ha gustado la Real Sociedad, equipazo, pero da gusto verles jugar, da gusto ver cómo se comen el césped, da gusto verles presionar. Y creo que a día de hoy es bastante más importante Ter Stegen que Messi para el Barcelona. Muy importante. Lo de Ter Stegen hoy es un escándalo. Lo de la suerte de que pega en el palo, un rebote que se le cae atrás, que la roza con el dedo y sale fuera. El baño que le ha dado en los últimos 30-40 minutos la Real Sociedad de Barcelona es un escándalo. Luego es verdad que los penaltis hay que saber tirarlos o no saber tirarlos. El Atlético de Madrid no supo tirar penaltis y perdió una final de la Champions. Entonces, al final decide Ter Stegen, que para mí a día de hoy es más importante que Messi. Es todo a pie a... No, no, es todo a pie a que como mínimo la gente me parece interesante, porque seguro que hay gente que piensa... Creo que hay más Ter Stegen independencia. Ter Stegen independencia. Independencia no sería... No, independencia no. Cuidado, Aguirre. Cuidado, Aguirre. No te metas en Messi. Pero Aguirre, ten cuidado. Podemos preguntar precisamente quién es ahora más decisivo, si Ter Stegen o Messi para el Barça. No, pero... Fermín.